Los coronavirus son una familia de diferentes tipos de virus que van con infecciones desde muy sencillas, que puede ser una gripe común y corriente, hasta ya condiciones muy severas, que son conocidas como el síndrome respiratorio del Medio Oriente y el síndrome respiratorio severo agudo. Son las condiciones más graves que presenta la familia de los coronavirus. ¿Qué está pasando? En estos últimos días ha surgido un nuevo tipo de coronavirus que desconocemos cómo se ha transmitido, no conocemos sus características, qué tan grave llega a ser. Ha estado empezado en la región de China, en diferentes partes, pero su brote inicial fue en la ciudad de Wuhan, la cual se ha ido expandiendo a diferentes partes. Hasta hace dos días la Organización Mundial de la Salud había confirmado cuatro países que tenían casos, todos han sido exportados desde esta comunidad en China. Ya en las últimas horas Estados Unidos confirmó a través de la CDC un nuevo caso en Estados Unidos, también exportado, por lo cual ya es un tema que tenemos que buscar un poquito más de atención y de alerta. Una vez que entra a Estados Unidos, la puerta de acceso hacia Latinoamérica ya se va abriendo, entonces tenemos que tener las precauciones del caso. ¿Qué precauciones son estas? Pues no es nada que no hayamos conocido. El aseo de manos constante, cubrirnos cara y boca una vez que estamos estornudando o tosiendo, evitar saludos de beso o de manos para evitar la transmisión de esta enfermedad. Es una enfermedad respiratoria, la cual se transmite como las gripes que conocemos, con las micro gotitas que quedan en el aire una vez que estornudamos o que tosemos, o el contacto de sustancias como de cosas, la mano, la puerta, el lavamanos, que puede quedar contaminado, entonces hay que tener sobre todo mucha precaución con el aseo de manos y con evitar la transmisión de mucosidades o de las micro gotitas que pueden quedar en el aire cuando estornudamos. Hay que estar vigilando, hay que estar atento de estas noticias, pero tampoco tenemos que sobre alarmarnos, simplemente estar atento de todas las noticias que se pueden transmitir por este medio.